bueno mi gente vamos a hablar de mis predicciones de el emisión siempre que es este sábado antes de comenzar si te gusta el contenido por favor de le suscribe y darle like al vídeo para más contenido y bueno vamos a empezar con la primera lucha y la primera lucha de que yo voy a hablar yo creo que para mí va a ser la que la más fácil y va a ser nada más nada menos que baby lashley contra brock lesler esta luchita debe ser buena pero yo creo que va a ser de la misma vez bien cortita a lo mejor unos 8 o 10 minutos porque sabemos que son dos luchadores que son fuertes sus luchas son cortas aunque lashley últimamente está dando de qué hablar pero yo tengo aquí a lo que tengo aquí a la lashley ganando aunque si no tiene que ser la así porque él yo creo que están preparando ya la unión nuevamente con mvp de her business lashley es una buena facción sería una facción dominante yo creo que brock les gusta trabajar con la así yo creo que yo creo que es más conveniente tener a bob y las ganando así que yo tengo a bob y las ganando este encuentro vamos a ver si es verdad la próxima lucha de la que vamos a hablar es la lucha en pareja entre edge beth phoenix finn baller y ria ripley esta lucha está bien interesante porque tenemos que tener en cuenta que tenemos que mantener a ria ripley fuerte para su lucha con charlotte para razzomania pero a la misma vez tenemos a beth phoenix y edge que tienen cuentas pendientes con ria ripley con finn baller así que como yo haría que yo haría honestamente yo pondría a finn baller y a ria ripley ganando este encuentro así tú mantienes a ria ripley fuerte y a la misma vez tú puedes tener la lucha entre finn baller or demon baller versus edge para razzomania pero para lograr eso tú tienes que justificar esa lucha teniendo a finn y al ria ganando sucio para que él venga con ese corja esa venganza ese brood edge y que es y que expida diemen baller para tener diemen baller versus edge para razzomania digo eso lo que yo haría va a pasar hay que esperar hasta el sábado y el próximo encuentro tenemos al elimination chamber femenina donde tenemos a natalia live morgan asca raquel rodríguez nicky cross y carmela para ver quién se va a enfrentar la bianca beller para resumenia y honestamente mirando este encuentro yo tengo que decir de esas seis mujeres mira tiene que ganar a asca a quien más tú pondría en ese en ese roster de mujeres para tener un buen encuentro no solamente un buen encuentro sino que un encuentro para resumenia tiene que ser asca ella la vara de medir y hace sentido ya que con el cambio de personaje ella puede ser el rudo o la ruda verdad aunque yo creo que la gente va a ir a favor de asca me piques asca para ganar ese encuentro porque raquel rodríguez tiene muchísimo tiempo pero allá es de smackdown le morgan su reinado no fue el mejor carmela por favor nicky cross no encuentran qué más hacer con ella así que me sigue siendo asca ahora vamos con el masculino en el encuentro del chamber masculino tenemos a set rollins damien preis johnny gargano ya le diga al gano le digo este nombre y me pongo a reír mantel sport y bronson reed este encuentro para mí es la más difícil para yo saber a quién yo pondría a ganar porque vamos a dar claro set rollins contra austin civil ya lo hemos visto o sea para resumen ya yo no sé si yo no sé si a mí me gusta ver ese encuentro mantel sport es posible pero honestamente honestamente mi gente el safe pick es set rollins pero y yo no y yo no puedo creer que yo voy a decirle este nombre yo creo que va a ganar gargano aunque la gente no lo esté comprando aunque las cosas para él no ha sido lo mejor pero en cuestión de historia el que me hace sentido es johnny gargano maldita sea yo le gargano que yo quiero que gane ser rollins aunque lo hemos visto ya anteriormente pero en cuestión de para un resumen y el moment rollins pero yo creo que la va a ganar galgano maldita sea y ahora vamos con la pregunta de la noche roman reigns y sammy zane por el campeonato and the spirit de la wwe mi gente sabemos que esta historia es la mejor que hemos visto en la última década lo han llevado casi casi a la perfección las promos los segmentos cada semana no solamente mejora sino que nos mantienen ahí al borde de la silla pero aquí yo tengo honestamente honestamente vamos al claro por más que queremos a sammy roman reigns retiene porque ya es esa lucha entre roman y cobre ya está escrito ya eso está hecho en piedra no hay break hace todo el sentido del mundo yo creo que lo que van a hacer aquí es que llevan a aprovechar aquí la el factor clave va a ser de uso le va a costar la lucha sammy no va a traicionar a román todavía ya con la presión de jay nos da la lucha entre los usos versus sammy zane y kevin owens nos garantiza la lucha entre cody y roman así que a mi gente esas son mis predicciones para el evento de este sábado eliminación chamber gente dígame en ustedes los comentarios están de acuerdo con mis predicciones que otros nombres tienen tienen otros picks dime por qué en el chat dado los comentarios bueno mi gente si llegaron al final de este vídeo le doy un millón de gracias si le gustó el vídeo dale like suscribirte al canal para más contenidos de lucha libre reseña de ahí de vida y demás y toda la semana unboxing reseña de las dos veces la serie de películas y muchísimo más así que para ustedes el caballero de la lucha libre gracias nos vemos la próxima se me cuidan y